Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo puta nueva todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy body, también soy domi, siempre ando con los míos Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo puta nueva todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy body, también soy gomi, siempre ando con los míos Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy body, también soy domicilio Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy body, también soy Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchecabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchecabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy buddy Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchecabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana No hay de que agradecer de nada, de nada hablaré que ya me voy. Te toca a ti decir de nada, pues quiero zapar playa.